Hola a todos y bienvenido a un nuevo vídeo, aquí Danilo y hoy os traigo esta super lente ¿Por qué una super lente? Porque desde el primer segundo que le he puesto a mi Sony A7IV me he dado cuenta de cómo la grande diversión que puede darte esta lente y la grandísima calidad y el trabajo que han hecho los chicos de Sony es impresionante Quiero hablaros un poquito más sobre la impresión personal de la lente no quiero bajar tanto en cosas técnicas, os daré algunas informaciones que son super importantes de saber si quieres comprar esta lente, si quieres que sea de tu equipo fotográfico y ya os digo que es una lente que sí, cada fotógrafo tendría que utilizar porque es impresionante lo que se puede hacer Empiezo diciendo que esta lente es la segunda versión del 70-200 2.8 porque Sony ha realizado una nueva versión y simplemente el hecho que pesa menos, bastante menos, casi medio kilo menos respecto a la versión número 1 hace de esta lente el hecho que es super más práctica, super más cómoda porque yo nunca he tenido este teleobjetivo, esta es la primera versión que es la segunda que pruebo que tenía puesta en la cámara y tengo que decir que se nota su peso porque siempre estamos hablando de 1120 gramos y claro en confronto a 1500-1550 de la primera versión puedo decir que seguramente a ser más pesada es menos cómoda claramente estamos hablando de una lente perfecta por muchísimas cosas entonces cuando la tenemos puesta y estamos ahí trabajando o dando vueltas o buscando nuestra foto perfecta tengo que decir que después de un poquito puede cansar entonces me doy cuenta de cómo este 400-500 gramos hace la diferencia y esto es una cosa que de verdad regala un punto muy importante esta lente es una lente con una apertura mínima de 2.8 y ahora hablaremos de este 2.8 hasta una apertura máxima de 22 una lente tan versátil un 70-200 que te permite de hacer y tomar foto a una grande distancia con un 2.8 es una lente que prácticamente abre la puerta a tantísimas personas que piensan a utilizar una lente o llevarse simplemente solamente una lente en diversa ambiente en diversas ocasiones porque realmente no es una lente que utilizaría por una boda y eso no soy un fotógrafo de boda pero claramente no lo utilizaría pero si soy una persona que utiliza una cámara para hacer foto en street photography para hacer foto de paisaje para hacer foto de retrato y tendría que llevarme una lente esta lente lo tiene todo 2.8 con una calidad de imagen impresionante con una nitidez que de verdad no tiene nada que envidiar al lente fija al lente con 1.8 el 2.8 es espectacular y se ve muy bien cuando he visto el resultado cuando estaba concentrado ahí para ver los resultados ahí en la pantallita de la cámara me quedaba sin palabras y ahora pienso a un grandísimo factor importante factor que esta lente regala y por qué aconsejo esta lente después hablaremos del precio después hablaré del por qué esta lente no es para todos pero una cosa es segura un profesional necesita lente buenas pero aquí estamos hablando de una lente que regala y que puede regalar momentos de diversiones los amantes de la fotografía con esta lente pueden sorreír cuando salen en la calle o cuando van a hacer algo porque es una lente que te permite divertirte y esta es una cosa creo muy importante que no tendremos que olvidarnos esta lente también tiene una estabilización de imagen muy buena que me ha ayudado mucho porque tengo que decir que en una situación de viento como lo que había en lanzarote en el último viaje me ha ayudado me ha ayudado y es una cosa súper cómoda aquí tenemos también en la lente algunos mando por ejemplo por aquí que sirven por ejemplo para bloquear el focus para pasar de autofocus a manual focus tenemos tres modalidad personal personales que se pueden personalizar tenemos también en la manera el clic que simplemente cuando lo tenemos activo se escucha esto y cuando que no donde está aquí podéis ver que no se escucha entonces es súper cómodo para hacer y grabar vídeos y lo que me encanta también de esta lente es que es una lente que cuando es puesta en la cámara es muy cómoda es grande es grande yo no tengo ningún problema tenerlo en el capture clip el capture clip por la persona que no sabe este accesorio que se pone aquí en la mochila y la tiene puesta y con la cámara no tiene ningún problema claramente pesando 500 gramos en menos respecto a la versión número uno es una cosa importante también y ningún problema llevarla dentro la mochila sobre todo aquí tenemos también algo muy particular en el parasol han hecho algo súper interesante viendo aquí esto nos permite de poder poner un filtro nd y de poder cambiarlo de aquí simplemente abriendo esta pestañita aquí podemos ver que se puede cambiar es una cosa muy cómoda para no tener para tener el paraluce utilizando un filtro neti os voy a mostrar aquí la lente de verdad un trabajo increíble lo que han hecho tres botones y tenemos también tres botones aquí personalizados que son esto que son de verdad súper cómodos para la gente que lo que lo utiliza yo utilizo tengo el bloc del focus y toda esta cosa es una cosa muy cómoda ahora hablamos de una cosa muy importante que me gusta sobre todo de esta lente el hecho de ser un teleobiectivo no permite de acercarnos mucho a la acción de acercarnos mucho a la persona sin que la persona se dan cuenta y esto es también una cosa muy bonita porque a mí me gusta mucho las tres fotografías y me gusta mucho capturar el momento y no es siempre fácil os explico porque porque imaginarse tener no sé un 24 y de querer hacer una foto una persona bastante cerca estaremos muy cerca de la persona y muchas veces la persona se dan cuenta que le estamos haciendo una foto entonces se quitan o se preparan o lo que sea no en plan como que saben que vamos a capturar este momento con esto no pasa con esto de verdad la diversión está en el hecho de poder hacer fotos de poder capturar no sea un coche que está en distancia nos encanta la el momento y eso y creando este efecto sorpresa que es de verdad lo que me gusta tantísimo de esta lente creo que es la cosa que me gusta más porque es lo que crea la diversión en lo que yo hago entonces yo creo que el hecho de poder tener tanta calidad de poder tener el efecto sorpresa de poder tener este efecto natural es algo que al final entra dentro del precio entra dentro del precio de la lente es una lente muy cara la lente más cara que yo tengo mi equipo y entiendo el porqué utilizando la del precio entiendo el porqué una lente tan buena te puede regalar esas sensaciones entonces si tú eres una persona que tiene un grande budget o una persona profesional una persona que consigue a poder sacar dinero que trabajas con fotos con vídeos y quieres un teleobiectivo ahorra dinero tanto y después no pensártelo ni dos veces esta es este teleobiectivo es perfecto no comprarían ni tampoco un 100 400 o algo más esto es perfecto si no eres una persona que no trabaja o que no saca beneficio del mundo de la fotografía y que no tiene un grande budget ahí ya provería a comprar algo que no sea de la sony provería a comprar algún zoom de tamron sigma para poder acercaros a este mundo y poder ver si os gusta y seguramente encontrar la diversión ahí pero claro un aspecto un gasto tan grande y no sacar beneficio económico yo creo que es demasiado es demasiado esto no quiere ser repito un vídeo técnico sobre la lente y os doy las gracias para haber llegado hasta aquí os invito a seguirme en las redes sociales aquí os de querer mi instagram mi vero esta nueva social media que estamos utilizando desde un par de semanas muchos creadores muchos fotógrafos y además en mi nos vemos a la próxima y nada ya tengo ganas de salir viéndola a hacer fotos impresionante ahhh chao x x x x